Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Bueno, como vos decís, celebramos los 40 años, que se cumplen exactamente mañana. Fue un 16 de diciembre de 1977, el primer remate de nuestra firma en Saladillo. Y bueno, decidimos festejarlo de alguna manera con estos dos remates. El martes tuvimos el de Hacienda para Faena, tuvimos mil y pico de animales, un muy lindo remate. Y bueno, hoy para coronar con cuatro mil y pico de cabezas de invernada, que es una cantidad importante en cualquier momento del año, pero máxime a la altura que estamos del año, cuando ya teóricamente queda muy poca invernada. Pero bueno, gracias a la muy buena clientela que tenemos, hemos podido ofrecer hoy este conjunto de Hacienda. Bueno, para los más memoriosos, yo no me acuerdo, Enrique, pero ¿quién martilló ese primer remate en Saladillo? A ver, contá un poquito. Bueno, en ese momento quien más martillaba era mi tío Armando. Pero bueno, sí, yo también ya martillaba en esa época, tenía 24 años. Yo había empezado a martillar a los 16 años, así que también martillaba. Pero bueno, mi tío, imagínate que hace 40 años, mi tío tenía 50 y algo de años en esa época. Yo tenía 24 cuando vine a Saladillo, vinimos junto con el Vasco, el Vasco tenía 23. Bueno, el Vasco estuvo un año acá junto conmigo y después se volvió a alvear y bueno, quedé yo. Y la idea de ampliarse, ¿a quién se le ocurrió? No, porque salir de un mercado, porque alvearse fue un muy buen mercado, hay que decir la verdad, en Hacienda. No, bueno, pero la prueba está que Saladillo resultó un mercado realmente importante. Y bueno, vos fijate los cambios que ha ido teniendo, la calidad de la Hacienda es muy notable. Sí, sí. Nosotros todos los martes tenemos un conjunto de Hacienda gorda siempre muy buena. El martes tuvimos un conjunto de novillos espectacular, todo novillo acá. Ha cambiado un poco el modelo de trabajo de muchos campos que han empezado a engordar sus propios novillitos, sus propios terneros. Y bueno, Hacienda prácticamente 100% agardinango, negra, colorada, que rinde muy bien, que sale muy buena Hacienda en el gancho. Y bueno, la gente que compra Hacienda para engordar también busca la Hacienda de esta zona, porque es una Hacienda blanda, una Hacienda que engorda fácil, que es muy elástica en cuanto a los quilajes. Lo mismo encerrar a un animal que lo podés vender de 300 kilos que de 350 que de 400. Eso es muy valorable. Enrique, pero vos viste que, a ver, es como que volvieron las chacras, o sea, viste que antes eran los grandes remitentes, ahora hay mucha gente de chacras que hace 10, 15, que te traen 4, 5. Bueno, nosotros cuando empezamos con el remate de los días martes, que la intención era crear un pequeño mercado en Saladillo y lo conseguimos, por suerte, porque ya llevamos 23 años de remates de todos los martes. Sí, bueno, ahí como vos decís, hay productores que mandan jaulas completas, porque son campos más grandes, pero también hay productores que mandan 4, 5, 6. Bueno, de todo, pero lo que sí hemos notado en estos últimos años es que ha habido un cambio de muchos campos que hacían cría, que vendían terneros al destete y que hoy esos animales los venden gordos de filot. O sea, hoy en verdad la hacienda filot ha sido, digamos, o sea, se ha hecho moneda corriente, no hay demasiada historia, hoy vos producís maíz, compras un concentrado y un silo comedero y podés perfectamente hacer filot, o sea, se ha hecho muy fácil. Bueno, eso hace que la hacienda tenga un valor agregado, se vende con más kilos, el productor factura con menos animales la misma plata que vendiendo terneros y es una buena práctica porque desde el punto de vista productivo ha sido un salto adelante, ¿no? ¡Gracias!